¿Están todas las cámaras listas? Todos los deportistas en el escenario Todos posicionados para los papelitos, la música, todo listo, preparado ¿Está? Bueno El mejor deportista del año Lo decimos los dos, ¿no? Vos, Luciana, vos lo vas a decir Del año 2018 Es Reciben sus hijas y su esposa ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Vací, aquí, 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 aquí ¡Cintia! Está en Buenos Aires Pero Tenemos entendido que Nos ha enviado Un pequeño saludo Atrecerarse de este premio Y vamos a ver si lo tienen preparado Los presentantes Haber ganado Los premios Algo Muy lindo como jugador Como Un profesional Tener un tipo de reconocimiento En una provincia Que Por lo menos Hace tiempo Hace tiempo De ahí Tengo mucha ilusión Mucha gana De conseguir cosas Cosas No 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 y de haber tenido un año maravilloso, un año institucional un año institucional de conocir solo y también gracias a mis compañeros por los técnicos, la diligencia de los hinchas bueno, siempre dejaron todo para que este año haya sido un olvidado como estos últimos años han sido un olvidado simplemente gracias gracias por el reconocimiento por los sueños que la verdad lo vuelvo a decir es algo muy lindo y en nombre mío a mi familia un saludo especial a mi señora a mis hijas siempre más en el aguante y tal por lo que pasó por lo que vivimos en este 2018 y bueno ojalá que el 25 de la ciudad sea que va a ser fácil muchísimas gracias por el premio un saludo un saludo desde el primer día nos sentimos parte de Tucumán y bueno a toda la gente y a esta provincia que la verdad que nos sentimos nos sentimos de ella y acá nos queremos quedar a vivir hasta el resto de nuestras vidas muchas gracias 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 gracias